Bueno, buenos días Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en el programa de la publicidad. En este día para nosotros de doble celebración. Por un lado es la inauguración de Espacio Cromática como espacio multifuncional para eventos y reuniones, que dará cabida a todo tipo de eventos, desde pop-up stores, desayunos corporativos, reuniones corporativas, exposiciones, cualquier idea. Estamos aquí deseando celebrarla aquí en este rincón de Madrid tan especial. Y por otro lado hoy, precisamente hoy, es el decimoquinto aniversario de Cromática como agencia de publicidad y eventos. Así que un buen doble de celebración y de nuevo agradecer que estés aquí con nosotros. Te quiero presentar un poquito el espacio, ¿vale? Es un espacio que hemos pensado y hemos diseñado con muchísimo cariño. Como te comentaba, es un rincón para vivir grandes momentos. Este, por ejemplo, es el inicio, es la antesala del espacio que hemos llamado recibidor. Hemos intentado transmitir la sensación de hogar. Para nosotros es muy importante la cercanía con nuestros clientes, la empatía y que se sientan como en casa. Entonces, hemos intentado transmitir con nuestro espacio estos mismos valores, ¿vale? Entonces, este es nuestro pequeño refugio, el recibidor, que es la antesala un poco de lo que será una gran experiencia. Si quieres, pasa conmigo y te voy enseñando la parte de arriba, que es la sala luminaria. Bueno, la sala luminaria es un área de 65 metros cuadrados, que es donde estamos los cromáticos de lunes a viernes. Tiene 65 metros cuadrados y un aforo también para 65 personas de pie y 33 personas sentadas. Y bueno, hemos preparado, como te decía, diferentes rinconcitos. Un poco pensando en... Están aquí todos los cromáticos. Estamos jugando todos los detalles porque en pleno empezará la inauguración. Hemos preparado pequeños rinconcitos do-it-yourself. Por ejemplo, aquí te puedes preparar tu propio ramo. Puedes disfrutar de un bermú casero. Y aquí podremos, en este ventanal, todos los clientes pueden escribir todo lo que más les ha gustado o si tienen alguna sugerencia, pues también nos la pueden poner porque estamos siempre encantados de escuchar y de mejorar cada día. Y te acompaño a la última sala, que es la sala de la Alameda. ¿La comida? Bueno, la Alameda está inspirada un poco en aquellos lugares de recreo, inspirado en los sitios de recreo que todos necesitamos para desconectar, llevarnos del ruido, del estrés. Todos llevamos una Alameda adentro. Entonces, por eso está así diseñada. Hemos puesto estos columpios. Nuestro fotocall no es un fotocall al uso, es un columpio en el que todo es posible. Y realmente está inspirado en todos estos sitios que necesitamos para sentirnos relajados y sentirnos tranquilos. Otros espacios, nos hemos querido diferenciar de otros espacios que son muy asépticos, muy blancos, y queríamos un poco transmitir una personalidad propia. Si bien, pues, absolutamente quitar todo, pero sí queríamos un poco que transmitiera un poco todos nuestros valores. Tenemos también un peliconcito, hemos preparado justo para la inauguración. Pues eso, puedes hacerte una fotito en el fotocall y colgarla aquí, como recuerdo. También puedes jugar, echar una partida al futbolín. Que si quieres te lo enseño también. Lo hemos personalizado nosotros, nosotros en cromática, como te comentaba, nuestros cuatro pilares fundamentales. Son la estrategia, creatividad, diseño y producción y eventos. Un poco, hemos intentado plasmar todo lo que hacemos en todos estos pequeños rincones para la inauguración. También tenemos un córner de merchandising, en el que puedes hacerte tu propio kit. Pues con nuestros, un poco que transmiten también nuestros valores de cercanía, que son, pues, calcetines, calcetitos, para que te sientas como en casa. Tacitas, para que te tomes un café con nosotros. También nuestro perfume corporativo, de espacio cromática, que no se puede plasmar a través del vídeo, pero tiene un aroma especial, este espacio de Madrid. Y nada más. Te invitamos un poco a que recorras todos los rinconcitos y que todo el mundo que quiera pasarse por espacio cromática, estamos en General Romero de Madrid 23. Y estamos, nada, a 500 metros de Castellana y esperamos que sea todo un éxito. Aparte, quería comentarte, Luis, un tema importante para nosotros y es que un poco en la línea de nuestros valores de cercanía y de empatía, hemos querido también transmitir toda nuestra energía a aquellos que más lo necesitan. Y hemos abierto una puerta muy interesante que nos hace muchísima ilusión, que es en las acciones de responsabilidad social corporativa. Y en ese sentido, acabamos de firmar un acuerdo con Fundación Aladina, en la que vamos a donar un 5% del alquiler del espacio a esta fundación, que para quienes no lo conozcan, es una fundación que ayuda a los niños enfermos de cáncer y sus familias, y esperemos que sea un éxito. Estamos trabajando también en varias campañas de recaudación que, bajo el lema del Columbia Solidario, tendrán como escenario espacio cromática, y va a ser una acción de la que pronto tendréis noticias, como os compartiré información Jesús, porque realmente va a ser una acción súper divertida y esperamos que sea todo un éxito por el bien también de los pequeños. Y nada más, recordaros que estáis en vuestra casa, que esperamos que disfrutéis de todo el mundo hoy de la inauguración de todos estos espacios, de todos estos rinconcitos que hemos preparado con tantísimo cariño y que os esperamos aquí en Espacio Cromática. Muchas gracias. Nuestros clientes de un tiempo a esta parte, sobre todo, son del sector financiero y del sector de medios de pago. Somos agencia oficial desde hace ocho años para Mastercard, Mastercard, tanto España como Portugal, porque Cromática tiene sede también en Portugal, y también para Euro 6.000. Tenemos clientes tanto del sector público como privado. Por ejemplo, a nivel público, ganamos el concurso del Ayuntamiento de Madrid, fuimos agencia de publicidad en el 2017-2018 para el Ayuntamiento, y también trabajamos con el Ministerio de Trabajo y también en el sector privado, como por ejemplo ADECO. No voy a numerar todos, porque si me dejo alguno y luego no os he echado la bronca. Pero bueno, para nosotros no hay clientes grandes ni pequeños. Todos los clientes son importantes y el mejor trabajo realmente es el que ayuda a crecer a nuestros clientes.